...con humildad, y cuando perdemos, perdemos con gallardía, y sabemos, pero también sabemos que nos respetan los grupos y nos hicimos respetar. Hoy, ellos querían violencia, no se la dimos. Ellos querían que Santoyuca se convirtiera en una boda, una cueva de ladrones, no se lo permitimos. Ellos quisieron que Santoyuca regresara al pasado, no se lo permitimos. Ellos pensaron que con dinero y comprando votos, podían comprar la voluntad de un pueblo, pero en Santoyuca la voluntad no se vende. Hoy quiero decirles que a partir de hoy vamos a trabajar con un nuevo equipo, con un buen equipo para empezar a ver primero el programa de cuatro años que tendremos en la presidencia municipal. El plan de desarrollo municipal que llevaremos a cabo en los siguientes cuatro años. A ver, es que van a los balderes y se fueron ahí y lo ven, pues no se lo permiten a la presidencia municipal. No se lo permiten, no se lo permiten, no se lo permiten. Ándale, se lo permiten. Ahorita, qué termina. Hoy quiero decirles a todos. Muchas gracias, muchas gracias por esa voluntad férrea. Muchas gracias por esa alma de hierro que tienes. Muchas gracias, muchas gracias porque jamás, jamás pensaron en doblegarse. Muchas gracias porque sabemos triunfar con los de aquí en Santoyuca. Hoy quiero decirles a todos que votaron por nosotros. Muchas gracias y gracias a ellos ganamos, ganamos con la democracia y vamos a gobernar con la democracia. Y para aquellos que no votaron por nosotros porque les compraron un voto, porque les compraron la voluntad, porque los amenazaron o porque sintieron que podían perder un empleo o podían perder un programa. Hoy les digo, les vamos a demostrar que vamos a ser un excelente gobierno. Un gobierno que los vamos a convencer. Con la crecimiento de los jóvenes, dentro de cuatro años, no tengamos un rival que hay en Santoyuca. Vamos a recoger los mejores ángeles y los mejores mejores mujeres. Trabajaremos día y noche. Traigo pibas, como les dije hace un rato, para cuatro años y más. Traigo pibas, para ciertos días a la semana. Traigo batería para poder salir a todas las comunidades día y noche. Traigo galletilla para no tenerle miedo a nadie ante ninguna obligación. Hoy quiero decirles que vamos a trabajar por el bien común. Vamos a trabajar a unir a todos. Vamos a tener un gobierno plural. Y vamos a tener las puertas de los amistos completamente abiertas para todos. A aquellos que no votaron por nosotros, no se preocupen. Haremos un gobierno honesto. Haremos un gobierno que ellos no tenían en las manos. Haremos un gobierno digno como el que fue hace cuando yo estuve cuatro años. Haremos un gobierno donde no se les olvide todos los favores que les hicimos y que hoy decían que no los había nosotros. Haremos un gobierno que les hicimos nuevamente. No nos interesa que no reconozcan mi trabajo. Queremos entrar al calle para el bien de Tantoyuca. Buscaremos siempre el bien común y buscaremos en cara a ser humano los sentimientos del alma. No esperen que en los siguientes cuatro años que cerremos la puerta a nadie, por humilde que sea, por encumbrado que sea, por letrado, doctorado que sea, o por ignorante que sea. Ahora, tendremos el mismo trato desde el más pobre y el más, el que menos sepa leer, hasta que el que tenga encumbrado y sea un doctorado tenga el mayor dinero. Será el mismo trato, el mismo café, el mismo pan, la misma comida, la misma atención en cada una de nuestras instancias. Estaremos al pie de ustedes, en cualquier circunstancia. Cuando haya un riesgo en alguna colonia, ahí estará el alcalde parado junto a los vecinos, viendo que lo está. Y viendo que lo está. Y viendo que lo está, ayer fue una jornada ardua, larga, donde querían voto por voto, abrieron 12 casillas y subimos los 700 votos. Ahí se les dejó la serie. Ahí se les dejó las ganas de abrir más casillas. Ahí se les dejó las ganas de abrir más casillas. Porque cuando vieron que en cada casilla que abría había 100 votos más del PAN, se aprecieron de haber pedido votos por votos. Porque los votos y los PAN no son tempranos. Porque los votos y los PAN son de corazón. Porque los votos y los PAN se ven del alma. Porque los votos y los PAN vienen con la gallopía de nosotros. Y de una mujer que somos mexicanos y que sabemos, sabemos triunfar con la fe en 100 puestos en el corazón. Muy bien, les quiero decir a todos. Cada promesa, cada cuestión que dije en campaña la proponía de cumplir. Tengo los apuntes de todos los eventos que tuvimos en campaña, que fueron 100. En cada comunidad, por mil de que fuera. En cada comunidad con 10 o 12 familias que serán los que habitaban esa comunidad. O tan grandes como 200 o 300 familias. O en colonias tan grandes como la del Valle Olabra o pequeñas como, por decir así, en las lomas del ciervo. Sí, trabajaremos en cada punto que prometimos. Procuraremos estar al pie y buscar las mejores soluciones para cada dificultad que tengamos. No llevamos la varita mágica. No traemos, ni soy un mago. Tampoco puedo hacer las obras de la noche a la mañana porque tenemos un presupuesto. Esperemos que los diputados peleen ese presupuesto. Que digamos y sigamos teniendo en los municipios el presupuesto para obras y acciones que tanto necesitamos. Pero sí es importante decirles que la palabra que empeñé en cada una de las acciones son las primeras que se van a ver en el primer año de nuestro gobierno. Hay gente que se burlaba porque decían que estábamos promoviendo un albergue para mujeres golpeadas o niños abandonados. Hay gente que decía, ¿para qué querías eso si no hay mujeres golpeadas? Claro que sí las hay. Y hay muchas mujeres dejadas. Pero no tienen a dónde ir. Y debemos dar los espacios correspondientes en el ayuntamiento. Hay gente que se burlaba y decía, ¿para qué quieres un albergue para mascotas? Porque hay muchos perros callejeros que nos pueden crear enfermedades. Y tenemos que curarlos. No nos podemos sacrificar porque ellos están aquí con nosotros. Tenemos que buscarle una opción como seres humanos. Ya no somos aquellos que simplemente matamos a una especie por hacerlo. Pero, es cierto, los perros y los gatos son mascotas. No son animales para el consumo humano y los vamos a respetar. Hay gente que se burlaba y me decía, es que tú estás hablando de hacer pavimentaciones en las comunidades. Lo estamos haciendo ya actualmente. Hay gente que decía, es que promete muchas cosas que no va a cumplir. Yo estuve cuatro años y mucha gente que dijo que no hice cosas, se las hice en su escuela, en su colonia, en su casa, en su comunidad. Hoy le quiero decir a todos. Simplemente hay que tener memoria. Porque el pueblo que pierde la memoria o pierde su historia, tiene que volver a vivirla. Y lo peor que podemos hacer, vivir hace aquellos años en que no había libertad. En que no había una sociedad justa. En que un solo hombre mandara en todo México. En que podían mandar a alucinar o asesinar a cualquiera sin que hubiera nada a cambio. Eso es lo peor que podemos regresar. Tenemos que dejar una patria ordenada y generosa a nuestros hijos. Tenemos que dejar una patria con honor a nuestros hijos, pero con mucho orden. Como decimos, de nación nacional. Por una patria ordenada y generosa. Pero también, una vida mejor y más digna para todos. No podemos decir que estamos bien. Cuando hay pobreza extrema en las comunidades. A ellos atenderemos. Atenderemos a los niños que no tengan casado. Atenderemos a los niños que tengan dificultades para ir a la escuela. Seguiremos atendiendo a los niños que tengan problemas de visión o de locomoción. Seguiremos trabajando por el bien del ser humano en Tonto Junta. Hoy les quiero decir a todos. No se equivocaron con su voto. Es un gran compromiso el mío de cumplir con ese gran regalo que nos dieron. Que fue un voto divino de cada uno de ustedes. Esta pelea que dieron, que dieron cada representante general, cada representante de casilla, cada miembro de ese ejército electoral que defendieron nuestros votos, que nos intimidaron ante las amenazas que tenían. Que hoy dicen que Acción Nacional era el que violentaba. Que Acción Nacional que traía a los extraños aquí con garrotes y con pistolas. Dijeron que Acción Nacional traía la violencia cuando nosotros se lo demostramos en esta elección. Violentaron el Ople aquí en Tantoyuca. Movieron la dirección y se la llevaron a Jalapa. Violentaron, amenazaron a las familias y a cada uno de los representantes del Ople que son autoridades electorales. Amenazaron a mujeres y a sus familias con hacerles daño si no apoyaban a Morena. Tuvieron que quitarlos y llevárselo el Ople a nivel estatal. Y ahí, anoche, nos dieron la razón. A las dos de la mañana nos entregaron la carta a la mayoría. ¿Qué es ustedes, no es mía? ¿Qué es ustedes para que ustedes se han agregado? ¿Porque ustedes se votaron por ella? ¿Porque ustedes los representantes y ese domingo salieron a votar con la energía? ¿Qué es ustedes para que ustedes se votaron en la presencia municipal que va a hacer lo que fue la voz? ¡Claro que sí se pudo! Con la necesidad, con la ley de los programas y con paciencia es lo que hicimos a entender a aquellos que creen que con fuerza y con violencia se logran las cosas. Hoy les demostramos a los de Morena que sin violencia, con la ley de la mano, con la seriedad y sobre todo con la paciencia, porque miedo no lo tenemos, tenemos paciencia para los representantes. Hoy les quiero decir, lo primero que yo le dije en el Face, muchas gracias a todos aquellos hombres y mujeres que nos dieron nuestro voto. Pero también le pedí a Dios que me dieran sabiduría para gobernar bien y sobre todo que me dieran paciencia para que jamás, jamás vaya a ofender a nadie o vaya a cerrarle la puerta a mi oficina, así sea el más necio de todos. Yo les pido a Dios que me dé paciencia para soportar a todos, para trabajar con todos, para poder distribuirlos y decirles, aquí estamos en un nuevo público, no hay alguien que quiera encoder, aquí vamos a tener un nuevo público que va a trabajar con ustedes. Juntos, 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 siempre unidos por Tantoyuca, y siempre, como le hemos dicho, y lo dije yo a mis cuatro años cuando fui gobierno, siempre juntos, por un Tantoyuca mejor. Gracias. Y yo quiero un buen globo. Y yo me he pedido. Eso es un хотите de patria. Ahí está, amigos Serrigas. Es un mensaje, mensaje nacido del alma del ingeniero Cienzo, Guzmán Avilés, quien será presidente municipal en el periodo 2019-2025. Ahí, en presidencia municipal, en la casa de todos los tantalutenses, van a encontrar a este amigo, a Chute Guzmán. ¡Levantando la bandera! ¡Ahora sí, todos con la bandera en alto! ¡Ahora sí, banderas abajo para la otra foto! ¡Eso es todo! ¡Ahí está! ¡Y todos con la vea de la victoria, con la puro mano! ¡La vea de la victoria! ¡Gracias a todos! ¡Y la fiesta sigue! ¡Vámonos con el grupo, ahora sí! ¡Vénganse la cumbia!